Sobre la vacunación, saludamos que el presidente Zagasti haya anunciado la adquisición de 60 millones de dosis de vacunas. Esto es una buena noticia. Sería importante saber el cronograma de llegada de estas vacunas y por supuesto que nosotros nos comprometemos a hacer el proceso de vacunación este año rápidamente para que todos los peruanos sean vacunados. Y para lograr este objetivo hemos convocado al señor Carlos Neuhaus que demostró gran capacidad de gestión en los Juegos Panamericanos. Haremos que la vacunación se haga cerca a tu casa, en cada farmacia, en las iglesias, en los colegios para que todos los peruanos seamos vacunados este año.